...español, por ejemplo, por eso también me interesó tanto estudiar el quechua, que lamentablemente no lo domino, pero sí lo percibo, o sea, cuando canto las canciones en quechua, entiendo lo que digo y sé lo que se está diciendo, o sea, la dimensión a la que llega cuando utilizas cada palabra, o sea, la fuerza de la palabra, a mí me apasiona, a mí me apasiona ese tema. ¿Y quién es Leo? Porque tú dedicaste tu disco a Leo, ¿quién es Leo? Leo es lo más bello de mi vida, es mi hijo, y que, pues, cuando tú hablabas de Mediodía Criollo, cuando me veían en los últimos días con la barriga que tenía, tenía nueve meses, me quedé hasta los nueve meses ahí en Mediodía Criollo, luego nació él y quise dedicarme plenamente a él, pero paralelo a esto que, bueno, cuando fui criándolo yo también volví a mi origen y nació este disco Origen, ¿no? Creo que te han enseñado la luz ahí que... Sí, la luz, la luz de Carlos. ¿Qué tengo que hablar menos? El nombre pulpo es, porque está ahí con las manos. Yo me pongo a hablar, no paro, pero hay bastantes personas que tienes como entrevistados, que ya están acá. Ah, pero la luz no es por, la luz no es, este, no malinterprete la luz, no es porque... No, no la malinterprete. Porque cortamos la lengua. Nunca malinterpreto la luz. La luz es porque nos vamos un corte y luego volvemos con las preguntas del confesionario. Ah, uy, mejor me voy. No, prepárate, prepárate. Y luego también un pedacito que nos cantes, pero esto viene luego de la pausa. Ya. Ok, estamos regresando en esta gran entrevista con Helen Burgen, una gran cantante, soprano de música, y bueno, estamos ya en el confesionario, en el confesionario, así que los chicos, César Aedo, que está aquí en cabina, ya este gran mimo internacional, ha abierto más sus ojos, y acá los chicos también integrantes de la producción del circo etno, también están a la expectativa de qué se trata este confesionario, bueno, a todos les cuento. Están con miedo, están temblados. Acá han venido artistas como Javier Lobatón, Bartola, etcétera, etcétera, los RBD peruanos también que han venido, Chris Millian, que estaba el otro día, Willy Rivera, entonces todos ellos también han pasado por eso, así que Helen Burgen no se salva, políticos también, a los que se lanzan a la alcaldía también han estado por aquí en el programa. Así que vamos a la voz de tres, a la una, a las dos, y a las tres. Ahora sí, pregunta, primera pregunta, ¿cómo sería la mejor noche de tu vida, Helen? En el Colca bajo las estrellas con miles de estrellas fugaces. Ah, qué buena respuesta. ¿Qué disco te hace sentir culpable de tenerlo? O sea que tú lo compraste y fuiste a tu casa, lo pusiste en tu CD y bueno, y dijiste ¿para qué lo compré? No me gusta esta música. Lo devolví, lo devolví. ¿Pero cuál? ¿Cuál fue? No te puedo decir. ¿Te acuerdas? No, no te puedo decir. ¿Peligroso? Sí, no te puedo decir porque la quiero bastante. Ah, pero es alguien peruano. A la persona, sí. Ah, ya lo dejémoslo haciendo. Sí, pero... ¿Qué invento aún te sigue pareciendo deslumbrante, Helen? ¡Ay! ¿Qué invento? Claro, ¿qué invento? A ver, vamos. El cepillo de diente. ¿El cepillo de diente? Wow, nadie me había respondido eso. Me habían dicho la luz, ¿no? El celular, decía. El celular también, pero el cepillo de diente. El cepillo de diente es excelente. Yo lo llevo todos lados. Sobre todo esos que tienen pilas, ¿no? No, no necesariamente. Puede ser uno simple de cerdas naturales. Ah, normal. Sí, normal, normal. Y lo usas con sal o con agua de mar. O sea, no necesitas más que el cepillo de diente para ser feliz. ¿Con qué sueñas frecuentemente, Helen Burk? Con las estrellas y con el colca. ¿Qué harías por amor o qué has hecho por amor? Todo. ¿Todo? Sí. O sea, todo lo que incluya el todo. O sea, no, mejor dicho. Hemos volteado la pregunta. Lo que pasa es que lo que hago, lo hago con amor. ¿Y qué harías por amor, pues...? Por amor hacia otra persona, el sexo opuesto, me refiero. Pues, yo inmediatamente cuando hablas de amor pienso en mi hijo, por supuesto, y en mi esposo. ¿O qué has hecho por él, entonces, por tu esposo? Por amor. Cuando estaban enamorados, a lo mejor. Claro. ¿Cómo lo conquistaste? Ay, ya, que se confía. Ay, das war eine schöne Geschichte. Das erzähle ich dir lieber auf Deutsch, ok? Ja, está muy entendido. Está muy bien, está muy bien, gracias. Dije que le iba a responder en alemán, así es que estaba difícil. A ver, ¿qué detestas del mundo, Helen Burk? Ay, tú sabes, creo que todos, o sea, pero el mundo creo que es así, el mundo es así. Sí, el mundo es claro y oscuro, es amor, odio, la guerra, es eso, el mundo creo que es así, aunque es difícil a veces verlo, ¿no? Claro. Es verlo, pero pues lamentablemente es así. Y creo que si tú, o sea, muchas filosofías te ayudan a, pues, a comprenderlo integralmente. O sea, que no puedes detestarlo al final, porque es, digamos, es como la parte oscura del mundo. ¿Qué parte de tu cuerpo te acompleja? Ya nada. ¿Estás conforme con todo lo que tienes? Sí, ya, ya, ahora sí. ¿Lugar más extraño donde hayas hecho el amor, Helen Burk? Piénsalo. Piénsalo. Auf einem schönen Stein. Otra. Qué mala, qué mala, no vale, no vale. Yo te dije que te vas a hablar en alemán. No vale, no vale, no te entiendo. A ver, antes de irte a la cama, ¿qué es lo que haces? Lavarme los dientes. Lavar de los dientes, precisamente. Sí, sí. Nada más. Lavarme los dientes, o sea, es lo último que hago antes de irme a la cama. Hay mucha gente que entra... Muchas cosas, me pongo mi pijama, me pongo coma, de todo. Tomas, a lo mejor hay chicas, la otra vez me respondieron que, ¿no? Iban al refrigerador, sacaban su lechecita y la tomaba. Ah, no, 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 después tengo que ir al baño y no. No, no, o sea, yo lo... No, los dientes. Y cantar una... Bueno, antes de... ¿Qué dije? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hago? No, está bien, lo que dije está bien. Claro, antes de irte a la cama, ¿qué haces antes de irte a la cama? Sí, los dientes. Ajá. ¿En qué animal te reencarnarías? En ninguno. En ninguno. Si tuvieras que reencarnarte, claro está, ¿no? Es una suposición. A mí me encantan los animales. Yo, como digo, no como carne. Voy a tratar de no utilizar botas ni nada de cuero. Nada de pieles. Nada de pieles. Pero esto, ¿me reencarnaría...? ¿En quién ahora? ¿En un animal? No. Ninguno, en ninguno. No chocas con ningún animal. A ver. Se está acabando el mundo y te dicen que puedes salvar a tres personas. ¿A quién elegirías? Tenía alternativas. Hugo Chávez. Ollanta Humala. Susi Díaz. Monique Pardo. George Bush o Elvis Presley. ¿A quién de ellos? O sea, ¿tengo que escoger tres de ellos? Es demasiado. Y a uno, ya. Escoge uno. No creo que puedas. Ni uno. O sea... O sea... Es que no creo que me toque rescatarlos a ellos. A mí. No creo que me toque. Pero estamos en la suposición, pues, Helen. Lo que pasa es que si me tocaría hacerlo, rescataría a todos los que estén más cerca. Estén más cerca. Ellos. Sí. No importa quién. Bien humano. Sí, tengo que hacerlo. Bueno, ahora vamos con un ping-pong. A ver, rapidito. Lo primero que te venga a la mente, la primera palabra que se te venga. A ver, mujer. Hombre. Perú. País. Mundo. Todo. Democracia. Sí. Política. No. Guitarra. Yo. Lengua. Tú. Ojos. Míos. Año 2006. ¿Cuándo? Año 2000. ¿Cuándo? Madre. Todo. Fama. No existe. Redondo. Cuadrado, pues. Pechos. Leche. Bola. Tuya. Curva. Recta. Negro. Llana. Toledo. Su lado. Fujimori. A ver. Decepción. Hugo Chávez. Nada. Alan García. Hoy. Presente. Bueno. Un gusto haber estado contigo, Helen. Más bien tus presentaciones, si tienes alguna o dónde ubicarte, algún teléfono, contratos. Visita el portal, musicavivencial.com, de Helen Burgum. Ahí te vas a poder contactar conmigo. O sea, sería lindo si visitan mi portal. Lo he preparado también con todo cariño. Pueden ver algunos de los videos, ejemplos musicales en la página de canciones, aunque algunos no las encuentran. Estoy actualizando mi página un poco porque yo la había hecho bien llana, bien sobria, a mi gusto, ¿sí? Pero algunos... Me ha tocado recibir algún mail donde dice, pero no se puede escuchar nada, un desesperado que me escribió así. Y yo con cariño le dije, mira, ¿sabes qué? Yo lo he preparado con mucho cariño y le tuve que explicar paso por paso cómo llegar a escuchar los ejemplos musicales. Pero ahora ya hay varios videos también puestos y no dejen de acercarse a las discotiendas donde estaba mi disco y también ahora mi DVD con el origen en concierto y con los cinco videoclips que había preparado durante estos años. O sea, no dejen de adquirirlo y como les digo, siempre están en un precio accesible a todos. Y antes de que nos cantes algo, antes de que nos cantes, queremos mandar que mandes un saludito al programa para que quede grabado y podamos pasarlo, ¿ya? Vamos a quitar la música y a ver, tu saludo para Punto de Encuentro. Hola amigos, los saluda Helen Burjum. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Punto de Encuentro. Nos vemos. Ok, ahora sí, ¿ya? Entonces Helen, a ver si nos puedes cantar algo para que la gente pueda escuchar también esa linda voz que tienes. A ver, ¿qué canto, qué canto? A ver, ¿qué cantas, qué cantas? Algo así chiquito nada más. La que le, ya. También está en el disco, lo vas a poder poner. Es una canción bellísima que le, en la que me inspiré en realidad en mi hijo. La compuse cuando caminábamos juntos. Él era chiquito aún. Bueno, tenía ya dos años y sabía de lo que se trataba. Pero en realidad es una canción para todos, todos los seres humanos que llegan a la tierra, que vienen desde, pues, desde el más allá y luego vienen aquí para realizar su labor. Y lo más importante es que cuando lleguen a la tierra siempre estén llenos de amor. O sea, que puedan vivir la vida con amor. A pesar de todo lo que pueda hacer, a pesar de la parte oscura esa que dijiste que se puede detestar del mundo, a pesar de ello el amor está dentro de nosotros. En el viejo país del ensueño, un ángel buscaba su hogar y mirando al vacío encontró su destino una madre ansiosa junto al mar. Nueve lunas en su vientre vivió un idilio perfecto de amor, cobijándose en el tiempo, meciéndose en el agua, esperando el momento sutil. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ella curiosa por conocerlo, y él jugaba solo en su mundo ideal, protegidos por el cielo. Y llegando al paraíso terrenal, una luz en sus ojos brilló, enlazaron sus manos, juntaron su voz, soñando bajo el cielo azul. Y su pecho le daba calor, en sus brazos ternura sintió. Conversando con las aves, con las nubes y las flores, descubriendo la vida, reían. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, en la orilla de algún río, o al vaivén incansable de las olas en el mar. Sus latidos al unísono, y el viento cantaba su canción. El otoño su rostro acarició, y su estrella jamás se extinguió. Con su lazo eterno, no existían las distancias, porque eran dos almas gemelas. Cada huella impregnada quedó, y la tierra de colores floreció. Caminando en la arena, con el sol y con la luna, descubriendo la vida, reían. Caminando en la arena. Ok, fuertes palmas, fuertes palmas para Helen Burjul. Estuvo aquí en el programa, y realmente un gusto. El programa se ha vestido de gala el día de hoy. Luego de ella, estamos con la entrevista a César Aedo. Un gran mimo internacional, y con chicos también integrantes del gran circo etno que viene a nuestra capital a partir del 15 de septiembre, ¿cierto? A partir del 15 de septiembre en el vértice del Museo de la Nación, ¿no? En el vértice del Museo de la Nación. Luego del siguiente tema musical, venimos con ellos, del corte y del tema musical, venimos con ellos para una entrevista muy interesante. Luego estamos con Ruli Rendo, también gran cantante, con gran tradición, gran recorrido musical, Ruli Rendo, el rey de los toques, así como lo llaman, ¿no? El rey de los toques. Vamos a recordar un poquito para la gente también que ha escuchado su música y que lo estaba reclamando, lo tenemos aquí en el programa, y también los chicos de Los Últimos Héroes, una agrupación de rock que recién está saliendo con bastante fuerza, vienen a presentar su último disco. Y también me parece un grupo que van a estar en el aniversario, ¿no?, de la radio, un grupo de reggae, reggaetón, sigue también. Para todos los gustos tenemos aquí en Punto de Encuentro. Ellen, ha sido un gusto realmente haber estado contigo y te esperamos las veces que tú quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Antes también preguntaste algo de que cuándo nos íbamos a presentar, cuándo me iba a presentar, y les voy a ir adelantando algo, pero así en voz baja, porque esto había una novedad. Está preparando algo muy lindo, Mabela Martínez. Va a ser un concierto de fin de año, Sonidos del Mundo. Yo voy a participar y van a haber cuatro personas, bueno, vamos a hacer cuatro voces femeninas, no les voy a decir quiénes, pero unas voces excelentes. Bien, bien, bueno, y la mía. Tres voces excelentes y la mía. Hay que marquetearse, pues, ¿no? No, bueno, de verdad, Mabela se... Y bueno, les deseo todo el éxito a Mabela y bueno, espero que ahí nos veamos. El peruano-japonés va a ser a fines de año, en noviembre recién, pero ahí estamos preparando todo con... Chévere. Todo amor. Entonces ahí estaremos. Nosotros nos vamos a la pausa, un tema musical, y regresamos ya con César Aedo y todo lo que tienen que contarnos acerca del gran circo etno que viene a nuestra capital. Estas es...